Pero esto es una sardina. ¿Seguro? Coño, mira. Ya me parecía a mí que era muy pequeña para ser una lubina. Y además, está cruda. No, si no te cortes, puedes llamármelo. Yo me lo digo a mí misma muchas veces. Ah, bueno, pues si te empeñas, te lo llamo. ¡Idiota! Oye, Gemma, si vienes, tráete a Gerardo, ¿vale? Gonzalo, mamá. ¿Te acompaño? Vale, vente. Pero ojo, cada uno se paga lo suyo, ¿eh? Me está traiendo una pereza. De repente, casi mejor que me quedo. Vamos juntas y despertamos primero a tu padre. Y después a Fernando. Verás la cara de idiotas que se le pone a los dos del susto. Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre proponerme algo así a mí? ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando, por Dios, despierta! ¡Fernando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Benito. Benito. Benito, despierta. Benito. Despierta. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Soy yo, Paca. Había dos caras. La morada y la rosa. Horribles, repugnantes, asquerosas, vomitivas. Oye, muchas gracias. Perdóname, cariño. No te vayas a ofender ahora. Pero con esa cara precisamente guapa no estás. Pero bueno, ¿tú no eres contraria a ponerte estas cosas? Sí, pero las mascarillas me encantan, porque le pego cada susto a tu padre que no veas. Ay, ¿qué pasa? Nada, sigue durmiendo. Ay, mal. Porque creía que estarías hablando con Rubén. Pero Gonzalo, no seas irracional. ¿Para qué voy a hablar con él por el móvil si le tengo la habitación de enfrente? Mira, Paca, un día me lío la manta a la cabeza y desaparezco de tu vida, ¿eh? ¿Te vas a ir de casa con la manta liada a la cabeza? Pues los vecinos van a pensar que estás más jara. O sea, ¿que prefieres llegar tarde al trabajo que yo te vea un poco desnuda? Sinceramente, sí. ¿Y si te despierto llamando a la puerta? Por tu padre no te preocupes, que ya le he encontrado una residencia que no está nada mal. Quiero... Quiero proponerte un negocio. ¿Un negocio? Quiero que tú y yo montemos juntos una empresa. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que tripe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, mentiras de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo pagar razón, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que soño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que tripe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú, la chica con la que soño. Eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre por mi quiero. A ver, yo creo que lo mejor es que leas algo y yo te voy explicando las palabras que no entiendes. Sí, profesora, lo que diga profesora. Usted manda, profesora. No te burles. Si no me burlo, es que estoy contento. A ver, mira, esta revista puede valer. Pero no va a ser muy difícil porque hoy tenemos la primera clase. No, mira, a ver, empieza leyendo, por ejemplo, por aquí. Me gusta estar cerca de ti. Muy bien, venga, empieza. No, es verdad, me gusta así estar pegadito. Rubén, o damos la clase o me voy. ¿Qué pasa? ¿No te puede ser que esta haya gustado contigo? Pues no, no puede ser. Vale, pues ya no te lo digo. Mejor. Pero lo estoy. Vale, venga, empieza aquí, por ejemplo. ¿Sabes que me da un poco de vergüenza? ¿Por qué? Porque me siento como un niño ignorante teniendo las clases. Ah, qué tontería. Para tu tranquilidad te diré que yo desconozco muchas palabras de mi propio idioma. ¿De verdad? Sí, consulto el diccionario casi todos los días. Ah, pues no sabes cómo me tranquiliza eso. Venga, empieza. Se puede decir que en la actualidad Europa vive en las épocas de mayor paz entre sus diferentes países. Siglos atrás, los rifirrafes. Ya ha aparecido la primera palabra. ¿Rifirrafes? Sí, ¿qué significa? Pues rifirrafes viene a significar lo mismo que bronca, gresca. Ah, o sea, que lo que tienen paca y benito son rifirrafes. Pues sí, algo parecido. Rifirrafes, rifirrafes, qué palabra tan difícil, ¿no? Venga, sigue. Vuelvo a llamar al Ministerio de Trabajo y no me lo cogen. Aquí no trabaja ni Dios. Aquí los que tienen trabajo trabajan y los que queremos trabajar no nos dejan. Macho, ¿te puedo contar un secreto? ¿Qué secreto? Acabo de ver a Gema entrando en el dormitorio de Rubén. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Pero, 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 ¿hace cuánto eso? Pues unos diez minutos, más o menos. ¿Y ella te ha visto cuando no has visto? Sí, 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 claro. ¿Y qué te ha dicho? Que le tenía que enseñar una cosa a Rubén. ¿Le tenía que enseñar una cosa? Palabras textuales. ¿Ha venido Gonzalo hoy? No, no, creo que hoy no viene. Pues entonces no me digan más. Yo creo que la chica del tiempo ya se ha decidido a meterse en la habitación del anticiclón para tener con él una borrasca en la zona del Cantabrio. Hay que ver, oye, macho, ¿a ti no te da envidia la gente joven de hoy en día? Envidia no es la palabra, más que nada me pone de una mala leche. Ay, madre, anda que igual que nosotros en nuestros tiempos, ¿eh? Joder, que le querías dar un beso a una chavala y como respuesta te damos un tortazo. ¡Bumba! Igualito que ahora, que llegas a una discoteca, vas a bailar ahí a una chavala que no conoces de nada y a la media hora ya estás dale que te pego ahí y no sabes ni cómo se llama. Bueno, es que para darle al manubrio no hace falta el nombre. Joder, casi mejor ni saberlo. Aquí te pillo, aquí te mato. Y si te he visto no me acuerdo. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Eso, eso, eso. Oye, me acuerdo que íbamos al cine con la novia de turno y todos íbamos a sentarnos en la última fila a ver si podían meter mano. La última fila, la fila de los mancos le llamaban. Que ibas ahí con la chavala, tenías dos manos pero parecía que tenías siete de meter la mano. Oye, venga, y tú venga a intentar meter mano, venga a intentarlo. Y ella venga, venga a sacártela, venga a sac... Bueno, la mano, claro. Claro que sí, joder, que ya la había entendido. Claro, como eran chicas decentes, pues ya sabes, no se dejaban hacer nada. Bueno, ahora siguen siendo igual de decentes, no se dejan ni casadas. Ay, ay, madre, si yo tuviera 20 años. Pues estarías jodido, sin un euro y en casa tus padres viviendo. Macho, pero ligaría. Puede. Y mojaría. Eso ya me ha complicado. ¿Por qué? Coño, Benito, porque tú eres más bien feote, macho. Y eso sigue sin cambiar. Los feos siguen sin ligar. Eso es una regla inmutable. Oye, precisamente tú guapo tampoco eres, ¿eh? Pues ya sé que no tengo ninguna posibilidad. Si los que hemos nacido desgraciados, lo hemos sido para siempre y lo seremos para siempre. En cualquier circunstancia. Ay, 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 de pena más grande. ¿Seguimos? Sí, vale. Venga. Desde la era media hasta bien entrado del siglo XX, no ha habido década en la que dos o más países europeos no hayan tenido entre ellos algún conflicto de tipo castrense. Otra. ¿Qué es castrense? Castrense lo mismo que militar. ¿Y por qué no dicen militar para que lo entendamos todos? Porque castrense lo entendemos todos. Yo no. Bueno, tú no, porque eres checo y es normal que no lo entiendas. Pero castrense, en este contexto, creo que significa lo mismo que campamento militar. ¿Cuánto sabes, no? No, es que me gusta leer y conocer la etimología de las palabras. ¿Es mitología? Etimología. Es la ciencia que estudia la formación de las palabras, su origen, de dónde viene... Qué lío, aprender bien un idioma, ¿no? Sí, pero es apasionante. Las palabras tienen magia. Son el vehículo que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Me parece sorprendente que, emitiendo unos sonidos, seamos capaces de entendernos los seres humanos. Es algo fascinante. ¿Me entran unas ganas enormes de besarte? Aquí acaba la clase. ¿Ya? Pero se me ha hecho cortísima, señorita profesora. Pues lo siento. Volveremos a vernos cuando el alumno aprenda a mostrar el debido respeto a la profesora. Yo solo he dicho que tenía ganas de besarla, no que lo iba a hacer. Bueno, suficiente para dar por terminada la primera lección. Pues qué pena, porque se me ha hecho cortísima. Me voy, que tengo cosas que hacer. Ahora me toca a mí ser de profesor. ¿Cuándo vamos a dar tu primer entrenamiento? Pues no lo sé, me lo tengo que pensar. No vas a anular el acuerdo, ¿no? Ah, eso depende de ti. Bueno, pues por lo menos he aprendido tres palabras. A ver, dímelas. Rifirafe, castrense y... ¿cuál es la otra? Etimología. Eso, etimología, el significado de las palabras. Exacto. Bueno, y perdona que haya metido la pata al final. Mientras no se vuelva a repetir, olvidado. Ay, esta chica se me está metiendo demasiado dentro. Y cuanto más se meta, luego va a ser más difícil sacármela. Esto no me había pasado nunca. Me siento raro, como si no fuera yo. Con lo que me gustan a mí las mujeres, y me ha dado por pensar en una sola. Si esto es el amor, pues no me mola nada. Callad por Dios, oh don Juan, o no podré resistir tanto tiempo sin morir tan duro y sentido afán. Tu presencia me ajena, tu mirada me domina, tus palabras me envenenan y tu aliento me fascina. Bueno, algo así. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Pero, pero, pero bueno, pero, pero cómo no se me habría ocurrido antes. Aquí, oye, ¿has visto mis zapatillas de Mickey Mouse? Se las habrá comido el ratón. Que te estoy hablando en serio, ¿eh? Con esa cara, cariño, si cuentas un chiste, van a pensar que estás dando el pésame. Pero, por cierto, que hablando de caras, el otro día el psicólogo me preguntó que si vivía hacía mucho con un perro y que si era de la raza bulldog. Pero si nosotros nunca hemos tolido perro. Coño, eso mismo lo dije yo. Pero, pero, qué chorizo, ¿y a qué viene esa pregunta? Parece ser que si vives mucho tiempo con el mismo bicho, acabas pareciéndote a él. Y a mí me vio cara de perro. Bueno, pero tú no has estado mucho tiempo con tu madre. Eh, eso sí. Oye, ¿por qué no te miras tú al espejo? Es Sofía cuando me has interrumpido y me he encontrado un aire a Penélope Cruz. ¿Un aire? Habrá sido un eructo. Grosero. Yo podría haber sido una actriz de cine y no casada con un pelanes. Ay, yo podría seguir soltero. Y el médico me ha descubierto una extraña enfermedad. ¿Cuál? Estar casado con un bulldog. No tiene gracia. No, 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 en eso tienes toda la razón. Pero es que si me lo tomo en serio me deprimo. Así que prefiero cachondearme. Vale, pero de ti y de tu familia, no de mí. Que yo pude haber sido un Oscar de Hollywood. Sí, pero ya lo ves, te quedaste en una paca de alpedrete. Bueno, total, es echarle un poquito de imaginación, ¿no? Yo que podía haber sido una actriz rica y famosa, acabé siendo la esposa de un estúpido marido. Él me privó de la fama y a cambio me dio pobreza. Cuando le miro en la cama, le abriría la cabeza. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Dónde están mis zapatillas de Mickey Mouse? Aquellas negras horrorosas que te regaló tu madre y que tenían las orejas de ratón saliéndote por los lados cerca de tus juanetes. Efectivamente, las conoces perfectamente porque son las únicas que tengo. Tenías. ¿Qué ha pasado? Me dejaron una nota y se fueron ellas solas a la basura. ¿De qué hablas? El ratón se suicidó. No podía soportar más el tufo. Mira, paca, si me has tirado mis zapatillas preferidas, no te va a quedar ni un solo pingo para ponerte en ese cuerpo serrano. Me dijeron que iban a hacer una inspección de salida en el edificio y temí que te metieran en la cárcel. Ya, en 45 años que llevamos juntos, no has aprendido a respetar mis cosas, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿No me río de ti cuando te quito dinero de la cartera y te dejo 20 euros por si te surge alguna emergencia? No te he denunciado por mal marido, mal amante y corto detalla. Y eso que el tamaño sí importa. ¿Y sigo a tu lado queriéndote como el primer día? ¿Cómo como el primer día? Como el primer día que me di cuenta que no tenía que haberme casado contigo. Mira, paca, cuando vuelva esta tarde del trabajo, quiero ver las zapatillas de Mickey Mouse en el armario, ¿eh? Como quieras, pero tendré que enterarme dónde echan los desperdicios tóxicos y a ver si alguien quiere ayudarme a encontrarlas. Me voy a desayunar. Vale, muy bien, pero hoy no me prepares tostadas. Abre una barrita de pan y le pones un poquito de aceite a Lopet Guardiola. ¿A lo qué? A la Guardiola. Me resigues un poquito de tomate. Es un invento catalán que encultura, por Dios, pan con tomata. Y la respuesta es... Veste a la merda. ¿Qué cachondeo? ¿Pero cómo le puteo? Cada día me gusta más, pero cuando se despierta y se empieza a subir delante de todos los demás, se me dispara la adrenalina y me entranama la leche que me cargaría todo el que la mira. ¿Me estaré zumbando? Tengo un problema de autoestima porque no tengo pasta ni trabajo. Yo físicamente tampoco estoy tan mal, pero claro, luego llega Rubén con su sonrisa de pepón de feria y hasta paca se derrite. ¿Por qué los viejos querrán ser jóvenes si no tiene más que inconvenientes? ¿Qué pasa? Ya es la hora. No voy del despertador. No, cariño, perdona, es que te he rozado sin querer. Vale, pues si no puedes dormir, quita tú el despertador y me despiertas, que lo prefiero. Vale, no te preocupes. Tú sigue durmiendo que ya me encargo yo. Eres un cielo. Y tú, mi reina. Ay, si es que me derrito por ella, pero mucho es por complejo. Es más guapa que yo, tiene más dinero, acaba de terminar la carrera y ya tiene trabajo. ¿Cómo no me va a poner los cuernos si solo le sirvo para ser su despertador? Ah, bueno, y su consolador, pero de esos ya puede tener de todos los tamaños y colores. Solo espero que el mancuernas la tenga pequeña, porque solo faltaría que tuviera la misma medida que de pinrel, que debe calzar un 52, el muy desgraciado. Esto me está costando la vida. Tengo que buscar alguna solución. Figaro, 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 Figaro. Figaro, 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 la tiro la borte, el vuelvo a trincar. Figaro, verás dónde va a ir a parar la dieta de paloma. La voy a ti borrar todo lo que más le gusta. Figaro, Figaro, no voy a permitir que dejes de engordar. Hola, Gerno. Hola, suegro. Coño, qué buena cara tiene eso, ¿eh? Uy, tan buena cara. ¿Y sabes dónde va? Directo al culo. Venga, Fernandito, que no sea grosero. Que a las mujeres no les gusta nada eso. Hombre, que yo sepa, no veo ninguna por aquí. Oye, por cierto, ¿tú me ves a mi cara de perro? ¿Eh? ¿Me puedo poner un cafelito? Claro, hombre, todo lo que hay aquí es tuyo. Ah, sí, por ti se lo apaca. A ver si la convences. Quita, quita, no jodas. No sea que me muerda. ¿Lo ves? ¿De qué? Que tiene que ser ella. No lo pillo. Fernando, fui al psicólogo. Ah, y se dio de baja, ¿no? No, me dijo que padecía de falta de emotividad, carencia de afecto y que me parecía mi mascota. ¿A qué mascota? A un bulldog. Coño, ¿y dónde lo tienes? Lo acabo de dejar en el cuarto de baño. ¿Dónde está mi pan con tu maca? Ahí lo tienes. Pero, macho, los bulldogs tienen la mirada más dulce. Qué buena pinta tiene esto. Fernando, hoy te toca vaciar el trastero y hacer una limpieza a fondo. Y ni hablan, ni dan órdenes. Perdóname, suegra, pero esto lo he hecho yo para mi mujer. Antes que tu mujer fue mi hija. Y no creo que ella le negara nada a su madre. Bueno, pues te esperas a que venga y le preguntas si lo quiere compartir o no. Ella me tuvo siete horas de parto. Así que estas salchichas son mías. ¡Déjame las salchichas, coño! ¡Las salchichas a comer! ¡Hulo las salchichas! ¡La pierda ya! Ya le habéis arruinado el desayuno a la niña. Benito, te ordeno que cojas a este parásito y lo metas en la licuadora. ¡No tenemos licuadora! Y contigo, ¿qué tendría que hacer, eh? Picadilla para hamburguesas explosivas. ¿Me vas a preparar ahora mismo un plato idéntico? ¡Ya no quedan más salchichas! ¡Qué lástima de hija! Casarse con un impotente que no sabe ni defender su comida. Ahora entiendo lo de la cara de bulldog. ¿Qué le has dicho? ¿Cuándo fue la última vez que te vacunaste del moquillo? Pero, chaval, pero ¿no has oído? ¡Hasta algo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Es que hay algún perro? ¿Pero qué haces imbécil? Pero si el que ha ladrado es él. Sí, pero ha sido por simpatía. ¿Ahora le tienes simpatía a los perros? Hombre, es que si no fuera así, no llevaría toda una vida casada contigo. Mamá, Fernando, ¿queréis dejar de comportaros como niños? ¡Joder con la niña! Me ha pegado un cogotazo de bestia de lucha libre. ¡Papá! ¡Por favor! Pero tú no sé dónde le ven las gracias, porque no has hecho algo. Tienes razón, hija. Mira, me tenía que haber separado de tu madre en el mismo momento que le salió el primer bigote. Que justamente coincidió cuando te empezaron a salir los pelos en las orejas y las canas en la barriga. ¡Mira, vale ya! ¡Por Dios! ¡Vale ya, por favor! Pero no comprendéis que con estas peleas absurdas yo sufro. Claro, y casada con este, ¿no? Mira, Paca, en cuanto yo encuentre un trabajo, voy a ser un marido perfecto. Y ahora también, cariño mío. Si para mí el trabajo no significa nada. Bueno, claro, porque el que no da golpe es él. Pero hoy me limpias el trastero, como me llamo Paca. Perdóname, Paloma, cariño. Yo te prometo que no vamos a volver a discutir nunca más. Sí, claro, porque lo que vas a hacer es meterla directamente en la perrera municipal. Oye, Fernando, no me calientes. No me calientes, dice, como si fuera fácil. Llevo contadas 46 noches seguidas y nada. Es que es un exagerado. Bueno. La voy a dejar dormir un cuarto de horas más. Me doy prisa en preparar el desayuno y así ella aprovecha este ratito y no pierde el tiempo porque se lo organizo yo. Se va a dar cuenta de que tiene al lado un hombre que la quiere y la cuida. Ya verás. Gema. Gema, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿No entrabas hoy a las nueve y media? Sí. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Se te han pegado las sábanas? No, qué va, es que le he dicho a Gonzalo que quitará el despertador y me despertara él. El timbre me sobresalta. Pues te quería despertar por telepatía porque aquí no está. Este chico es que no piensa. Tampoco es tan tarde. Si quieres te puede llevar en la moto y nos da tiempo de desayunar cerca de la tele. Hacen unos croissanes a la plancha de chuparse los dedos. Vale, pero ¿y Gonzalo? Habrá tenido una emergencia. Le habré llamado a su mamá. Podría haber dejado una notita. Bueno, me doy una ducha y estoy lista, ¿vale? Que me maquillen allí, no tardo nada. Vale. Gemita, ya estoy aquí. Debajo un botón, tontón, del señor Martín. ¡Ah! ¡Qué bonita la canción! ¿Es de Michael Jackson o de Celine Dion? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué te ríes? Princesa, su desayuno. Esa bandeja es mía. Perdón, quería que era el desayuno de Gema. No, sí lo es, pero se lo he hecho yo y se lo traigo yo. Y se nota. Las tostadas quemadas, los huevos crudos y el café frío. Porque en la cocina estaban discutiendo, había mucho lío y yo tenía prisa. Si lo que pretendes es que no vuelva a este restaurante, lo vas a conseguir. Gonzalo, dejar de discutir y acércame el desayuno, que seguro que está buenísimo. Además, tengo prisa, venga. Toma, cariño. Gracias, amor. Como seas tan buena periodista como buena embustera, no te vas a comer una rosca. ¿Y tú qué coño haces aquí con mi novia? Entre aquí a despertar a mi amiga, que no quiere que ígase tarde al trabajo. Mientras esté yo aquí, no tienes que hacer nada de eso. Y yo haré lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Además, tú no estabas. ¡Uy, ya este le parto algo! Sí, pero me tendrás que pillar desprevenido. Chicos, por favor, que estoy desayunando. ¡Uy, que no te pase nada! Bueno, y si cambias de opinión por el tiempo o por dos croasanes a la plancha, no tienes más que decírmelo. Estoy en la cocina. Gracias. ¿Pero de qué croasanes está hablando este? ¿De qué va el chulo este? ¿Y tú por qué le sigues el rollo? Tienes razón. El café está frío y los huevos están crudos. Bueno, pues si no te gusta haber ido a desayunar a una cafetería. Eso iba a hacer, pero entonces has entrado tú cantando Debajo un botón, tontón, de... ¿Qué pasa? Tu madre me dijo que te encantaba esa canción. Sí, cuando tenía tres años. Joder, es que no doy una. Ay, ven aquí, tonto. Que sí que das. Lo que pasa es que le fastidias todo cuando te comportas como un crío. ¿Como un crío? Si me voy diez minutos de la habitación y cuando vuelvo te está ofreciendo croasanes a la plancha. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Tú no estabas aquí y él se ha ofrecido a llevarme en la moto para que no llegara tarde. ¿Y tú hubieras aceptado? Pues sí, ya lo he hecho otras veces. Ah, ¿y dónde te agarrabas, eh? Pues no sé, en la cintura, supongo. ¿Y la tiene dura? Pues no sé, no se la he visto. Me refiero a la cintura. Yo también. ¿Y te apretabas mucho? ¿Dónde? En la cintura, Gemma, joder, que parece que lo haces a Terede. Pues sí. Me apretaba contra él como una loca sintiendo sus abdominales entre mis brazos. Y cuando la moto se inclinaba por la inocida de la curva, nuestros cuerpos se fundían y me empezaban a subir unos escalofríos por las piernas que sentía que me iba a volver loca de un momento a otro. Y no sabía más que... ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, deja de hacer el idiota, que era una broma! ¡Gonzalo! Coño. Si algún día fueran de colores... Pero tú, ¿qué haces otra vez vestido de chacha? Anda, pasa. ¡Ey! Pues nada, aquí que ha habido zafarrancho, entre hombres y mujeres ya han ganado las mujeres. A mí me ha tocado limpiar la cocina. Pero no pasa nada, tranquilo. Porque para que no haya más follones, Paloma me ha prometido esta noche una velada a base de velitas, vino y rosas. A veces os envío los que tenéis pareja. Repite eso y te meto el mocho hasta el hígado, chaval. ¿Qué es el mocho? El mocho es esto, la fregona. ¿Y por qué te tenés que disfrazar de chacha patética para fregar la cocina? Lo hago así por respeto a mí mismo. Pues a mí me parece todo lo contrario. Mira, estando en el paro y viviendo con mi suegra, o me disfrazo yo de estas cosas o no recuperaría la dignidad jamás. ¿Y vestirlo de gilipollas, no? No, porque es como si estuviera disfrazado de chacha. Es como sentirme en una carroza del orgullo, gay. ¿Eres gay? No, joder. Pero de esta manera no tengo más que quitarme el delantal para recuperar mi dignidad. Ah, ¿no sabías que la dignidad se llevaba en el delantal? O hago algo rápido o voy a entrar en una depresión irreversible. No exageres. Joder que no. Mira, un hombre que no gana dinero, que no hace el amor y que mide unos 72, es como un muerto viviente. Dinero se gana currando. Sí, pues dime tu dónde, macho, porque yo he llamado hasta las hermanitas de la caridad. ¿Y qué te han dicho? Pues que no tienen un hermano de mis características y me han colgado. ¿Y el amor? ¿Qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Tienes alguna enfermedad? Sí, 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 sí la tengo. Se llama matrimonio. Es crónica y creo que hasta contagiosa. Así acabamos siempre los mismos pringados. Eso se cura con el divorcio. Sí, claro, no te jode, qué bonito. Y entonces no tengo ni dónde vivir. Anda que, de verdad, como psicólogo eres un fiera, ¿eh, chato? ¿Sempre no le puedes dar claro una habitación a Paca? Sí, claro, le alquilo una habitación, la de Paloma, no te jode. Y a ella la mandamos a un centro de acogida, qué cachondo. Yo siempre era contrario al matrimonio. Pero desde hace un tiempo estoy cambiando de opinión. ¿Ves cómo es contagioso, Rubén? Sal de aquí ahora mismo, por Dios, sal de aquí antes de que sea demasiado tarde. A ver, tío, ¿a ti qué te parece, Gema? ¿Comparada con qué? Con Aria, Ericko, como persona. Ah, como persona, está muy buena. ¿Buena? Hombre, a mí me gusta, pero no diría que está buena. Claro, eso te pasa porque no la has catao. Si no, es más que ver la cara de escogido que tiene el novio, el pobre, para decir un diarreico perdido. Que Gema tiene pinta de ser como una centrifugadora, chaval. Ah, esa pareja no funciona. Como, claro, como el 90% de las parejas. No te jode. Lo que pasa es que no es lo mismo intentar cepillarte a Gema que intentar montártela con la paca. ¿Tienes fantasías eróticas con tu suegra? No, tengo pesadillas gastronómicas con ella. Sueño que soy una chistorra gigante y ella me devora. A mí de Gema hay algo que me gusta y algo que me fastidia. Como a mí, no te jode. A mí me gusta ella y me fastidia el novio. No lo pillo. Ojalá Paloma no me quisiera a mí igual. Estaríamos todo el día como ellos. Dale, que te pego. Eso es lo que dice él, pero no sabemos si es la verdad. Si te parece, nos metemos los dos en su armario ahora que está tan de moda salir y les observamos. No, quizás lo que haga es proponerla a salir una temporada. Pues mira, muy buena idea. Tú la propones a Lí, yo le propongo entrar y paca que le proponga al novio que se vaya a hacer puñetas. Me motiva más que tenga novio. Ah, claro, qué morboso eres, ¿eh? No, para nada. Me quita la responsabilidad de dormir con ella. Ah, qué jodido, claro. A ti lo que te gusta es hacerlo fuera de la cama. No, para nada. Ah, o sea, que eso de que pierdes aceite es verdad, ¿no? ¿Que pierde qué? Aceite, vamos, que te gustan los hombres. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el aceite con el sexo? Es un dicho. Es una gilipollez. Y en cuanto a las relaciones, cuando una mujer latina le gusta a un hombre y se acuesta con él, quiere que sea para toda la vida. Eso díselo a mi suegro, que quería ser soltero y arqueólogo y acaba convertido en casado, víctima y pringado. Eso me parece que haces una buena pareja. Sí, claro, eso lo dices tú porque no tienes que dormir todas las noches con paca, no te jode. ¿Y tú con Paloma qué tal? Yo, bien, yo muy bien, genial. Yo creo que con Paloma acabaré en los altares. ¿Cómo? Sí, que voy a terminar virgen y mártir. ¿Pero no me decías que te había dicho que esta noche tocaba una velada de vino y rosas? Sí, espera, espérate a ver cómo llega del hospital. Mira, 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 mira cómo se le pone a ese la vena del cuello. Esa tiene un par de bemoles para insultar a los demás con los chiquita jaques. A lo mejor le pido que me dé clases particulares. Uy, uy, cómo ha venido este. Con lo calentita que me ponen a mí estos programas de peleas de gallos. ¡Benito! ¡Benito! O este se está haciendo el sordo para cabrearme o lo tengo que ingresar en un asilo de memos terminales. ¡Benito, cariño! ¡Que empiece el Madrid-Barça! ¿Madrid-Barça? Pero si no era hoy. Pues no sé, lo habrán cambiado por problemas atmosféricos. Porque ese es Muriño y el otro es Pepe Guardiola de toda la vida. Ya, pero ¿qué juegas, paca? ¿Ya qué? Ese es un programa de esos cuters donde todo el mundo se pone a parir. Anda, pues yo juraría que hace un momento estaban cantando el himno nacional Casillas, Puyol, Beyoncé, Mauriño y Pepe. Pero bueno, tú estás de cachondeo, ¿no? El himno nacional es instrumental, no tiene letra. ¿Y por qué no tiene letra? Con lo bonito que es. Pues no tengo ni puñetera idea. Y Beyoncé es una cantante norteamericana que no juega al fútbol. Ya lo sé, pero el otro día salió cantando el himno americano en un partido de petanca de los machachuches. ¿Qué te has echado tú en el chocolate, cielo? ¿Churritos? ¿Por qué? Pues entonces son los rulos que te cortan la circulación y desvarías. Pero bueno, ¿por qué dices eso, mi cielo? Anda, coño, ¿y desde cuándo soy yo tu cielo? Uy, de toda la vida de Dios. Y sobre todo desde que los rulos me cortan la circulación. Mira, Paca, yo sé que es ciencia ficción que nos llevemos bien. Pero lo que sí te pido es que me tengas un poquito de respeto, ¿eh? Pero si eso ya lo tienes. Lo que puede ser, quizás, y no me hagas mucho caso, es que es tan poquito, tan poquito, que es muy difícil de reconocer. Paca, ten cuidado con la carcajada que te puede estragar la dentadura. Y hoy me quedo sin gasolina en el coche y a lo mejor te tengo que llevar a urgencia rodando. ¡Grosero! ¿Lo ves, capullito de Alelí? ¿Y qué tengo yo que ver? ¿A quién el único capullo eres tú? Que la risa va por barrios, muñequita mía. ¿Desde cuándo tengo yo pinta de muñequita? Y menos tuya. Pues mira, desde que en la tómbola me tocó una chochona le encontré un gran parecido contigo. Y ahora me voy, no se me vayan a quemar los champiñones. Ven aquí, mendrugo, que estamos discutiendo. Ay, Paca, te lo he dicho muchas veces. Dos no discuten si uno ignora la foca. Benito, ven aquí inmediatamente. Mira, espérame sentada, que a lo mejor me vengo a ver contigo la segunda parte del Real Madrid-Barça, ¿eh? Ah, y avísame cuando a Cristiano Ronaldo le pongan las espinilleras o cante un fado, que vuelvo inmediatamente. ¡Mua! Tú lo has querido. Prepárate, Benito, que esta noche te va a arrasar el huracán Pata. 47, 22. Hola, hola, muy buenas. ¿Es ahí la caja? Sí, ya sé, ya sé que hay muchas cajas y que casi todas están jodidas. Ah, que la de ustedes no. Pues mire, me alegro, ¿eh? Me alegro de eso porque así, eso significa que ustedes podrán pagar a final de mes. Mire, llamaba por lo del anuncio de contable. Sí, ya sé que ustedes no dan esa información por teléfono, pero ya que ha cogido usted el teléfono y ha atendido tan amablemente, no quisiera yo robarle mucho tiempo. Sí, pues mire, porque yo cuento maravillosamente bien. Vamos, con decirle que en casa no tenemos ni una sola calculadora. ¿Haga? Me ha colgado. Si es que aquí ya no hay ni caridad cristiana, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Joder. Oiga. Hola, buenas. Mire, yo llamaba por lo del anuncio. Sí, el de vendedor de enciclopedias a domicilio. Si no es indiscreción, ¿esto en qué consiste? En vender enciclopedias. Claro, como su propio nombre indica. Claro. Oiga, ¿y esto hay que ir casa por casa? ¿O se puede citar así a la gente en plan tipo mercadillo o así? Hay que ir casa por casa. Ya, me lo figuraba. Claro. Es que aquí no sé si dices... Sí. Vale, vale, vale. Entendido. ¿Y eso qué pagan? ¿Qué pagan por eso? El 10%. ¿El 10% de qué? De lo que se venda. ¿Y si no me quitan las enciclopedias? Vale, claro. ¿Qué iba a hacer yo con tanto libro por ahí? Y dígame una cosa, por favor. ¿Cómo se vende todo esto? Casa por casa. Hay que ir casa por casa. Claro. Sí, como dice, a domicilio. Claro, enseguida. Y hay que ir enseñando en enciclopedia. Claro. ¿Y qué son? 10... Repita, repita. 10 tomos de 500 páginas. Páginas. Ah, muy bien. ¿Y eso cómo se transporta? En mi coche. Ah, que tengo que poner yo mi coche también. Ah, sí, muy bien. Son toventajas, la verdad que sí. Oiga, dígame otra cosa más, por favor. Si no es mucha molestia. ¿No aseguran nada ustedes así al mes? Mucho cansancio. Aseguran mucho cansancio. Sí, claro. Claro, claro, normal. ¿Qué, qué? ¿Que les tengo que dejar un depósito de 1.500 euros por si se estropea algún tomo? Ah, una última cosa. Por favor, señor, si es usted tan amable como lo está siendo todo este rato. ¿A qué hora me tengo que poner a cuatro patas para que me den morcilla? No, ¿sabe lo que...? No, 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 me grite que para gritar ya estoy yo. ¿Sabe lo que le digo? Que hoy en día con internet se van a tener que meter ustedes las enciclopedias por donde les quepan. ¡Pate, joder! ¡Vamos! ¡Joder, joder, joder! Esto no es un trabajo. Esto es un timo. ¡Madre, qué me parió! Hola, cariño. Hola, Palomia. ¿Qué hacía viendo la tele? Buscando trabajo. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nada, mira, de los dos últimos, uno me ha colgado y el otro casi me hubiera merecido la pena irme a Canarias de vacaciones. ¿Tan mal está? Joder, peor. Estoy pensando, Paloma, a ver qué te parece. Podría hacerme pasar por enfermo, me ingresas en tu clínica y a los 15 días o así me vas dando la alta. Así podríamos ir tirando. Fernando, cariño, que en mi clínica no pagan por estar enfermo. Ya, pero tampoco cobran y así no gastaría aquí. Ay, no me digas tontería. Mi vida, que estoy muy cansada para escuchar chorradas. Si es que yo ya no puedo más, joder, que es que estar aquí encerrado en casa viendo cómo pasan las semanas al lado de tu madre, es que eso es superior a mí, joder. Esa mamá no te hace nada. ¿Que no? Porque no le dejo. Me grita, me insulta, me veja, me vigila, me corta el agua caliente y de vez en cuando aparece por aquí, me enseña un recibo y me dice, ya sé que no lo puedes pagar, pero es para que sepas lo que gastas. No me lo creo. Que no, pero si a tu padre le hace lo mismo, le enseña revistas de tíos en bolas y le dices, lo nuestro ya no tiene remedio, pero que sepas que esto existe y me lo estoy perdiendo. No me has sido retorcida tu madre. Que no me lo creo. Además, como mamá, lo único que hace falta es saber llevarla. Saber llevarla, pero antes de llevarla habrá que saber cómo cogerla y por dónde, y luego dónde depositarla, porque te recuerdo que los residuos radiactivos no se pueden echar al camión de la basura. Fernando, no me cabrías que no estoy para peleas. Paloma, cada vez nos parecemos más a tus padres. Bueno, pues depende de qué, porque yo soy la mujer y en cambio trabajo como mi padre. Es verdad, tu madre me putea, tu padre trabaja, los dos la soportamos y yo estoy aquí trabajando de chacha y gratis. Bueno, pues mira, si la convivencia te resulta tan insoportable, a lo mejor nos tenemos que alquilar una habitación, porque para un apartamento no nos llega. Joder, qué panorama, ¿eh? Bueno, también se me ocurre que yo me quede aquí con mis padres y que tú te vayas con tu madre al pueblo. ¿Qué me estás mandando? ¿Con la vaca, la gallina, los cerdos y las boñigas? No, yo te estoy mandando con tu madre, no sé con quién la estás identificando. Uy, qué tono, esa es una frase muy masculina, ¿eh? Bueno, a lo mejor será porque últimamente yo llevo los pantalones. Oye, no te estarás haciendo lesbiana, ¿eh? Porque eso justificaría mucho las cosas. ¿Ah, sí? ¿El qué? A ver, mi independencia, mi acceso o mi capacidad de trabajo. ¡No! Tu actitud, tus pelos en las orejas y tu falta de ganas de hacer el amor. ¡Ah! Termino la frase. ¿Cómo? No, que termine la frase. Mi falta de ganas de hacer el amor contigo. O sea, que ya no me deseas. No, más que nunca. ¿Ah, sí? Sí, te deseo, te deseo con locura, te deseo con vehemencia, te deseo con pasión que encuentres un trabajo de una vez, pero ya a ver de lo que me vale. Oye, no me cambies de conversación que estábamos hablando de sexo. Tú, no yo. Paloma, tenemos que hacer algo. Bueno, cariño, pues sabe lo que se me ocurre, ¿eh? Que preparen la mesa y me hagan la cenita. Me refiero a hacer algo juntos. Si no, pues nos comemos la cena y si lo quieres más romántico le ponemos un par de velitas. Oye, te estás cachondeando, ¿eh? Mira, Fernando, llego agotada del trabajo. Me preocupa que tú no encuentres empleo. Me estresa ver cómo tú y mi madre pelear constantemente. Si eso es cachondearse, que baje Dios y lo vea. Deja a Dios en paz, que Dios se ha debido olvidar de nosotros. Déjate de tonterías, ¿eh? Que Dios no se olvida de sus criaturas. ¿Ah, no? ¿Y entonces los terremotos, los tsunamis, las enfermedades y demás lindezas que son lapsus? No, son tragedias naturales, fenómenos atmosféricos de la naturaleza. Ah, y yo que pensé que Dios era omnipotente y me podría encontrar un trabajo. Mira, no blasfemes, por favor. Ah, perdona, no había caído. No, que Dios debe tener muy mal rollo con el demonio y ya debe saber que tu madre vive aquí. Mira, me voy a poner cómoda antes de que me acabes cabreando. ¿Más? Yo creo que el vicepresidente ha pasado un año obstruyendo la labor judicial sobre los atentados del 11 de marzo nos lleva a preguntarnos qué oculta rubarcada sobre el 11-M. Llevo durmiendo 45 años de mi vida en ese lado. De pronto me ha apetecido tener nuevas sensaciones en la cama. Y como tú no me las das, me he dicho a mí misma, paca, hoy toca cambio. Y aquí estoy. Este es el buzón de voz de Gonzalo. En este momento está cabreado o fuera de cobertura. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo que tú seas casi huérfano? No, casi huérfano no. Lo que pasa es que en mi familia somos todos normales, no somos una panda de gorrones. ¿Qué estás llamando gorrones a mis familiares? Si hubo primos que no conocía ni tú ni nadie. Bueno, porque tengo una familia muy prolífica. ¿No ves que la luz eléctrica no llegó al pueblo hasta el 78? Venga, vete a tu lado que me estoy empezando a calentar, ¿eh? Antes tenía su río y ahora calor. Te está durando la menopausia más que a mí. Si quieres que te pongan con atención al cornudo, pulsa 2. Si quieres dejar un mensaje, pulsa asterisco y que él te conteste cuando le salga de los pelendengues. Si hoy en día no es ningún descrédito, estás sin trabajo. Pues claro que no. Bueno, a lo mejor el descrédito es tardar tanto tiempo en encontrar otro. Ya tuviste que darme la patadita en el cielo la boca. Rubén, por favor, estate quieto y déjame que no vivimos solos. ¿Ya se te ha metido el cabrón ese ahí? Gonzalo, soy Gemma. Cuando escuches este mensaje, llámame A y cambia esa chorrada de mensaje que es larguísimo. Gemma, Gemma, que soy yo. Cada día me parezco más a paca. Será contagioso. Me refiero a que ahora que ya sabemos que nos queremos con locura y que queremos estar hasta que la muerte nos separe juntos... ¿Ah, eso es lo que queremos? Joder, yo no me había dado cuenta. Alguien ha entrado en casa. Tranquila, que si buscan algo de valor a ti ni te tocan. He oído pasos de pantuflas. Gonzalo, concéntrate o si no esto en vez de un coitos interruptus va a ser uno tartamudus. Tranquilízate, amor mío. No vamos a hacer un dramita de todo esto, ¿verdad que no? Si somos de la segunda generación de la posguerra. Y eso se nota, vida mía, sobre todo en los hombres. Oye, que te recuerdo que yo soy muy macho, ¿eh? Lo que pasa que una mala tarde la tiene cualquiera. ¡Ajá! ¡Os pillé! ¿Ves cómo eres? ¿Yo por qué? Ya te he oído. ¡Gema! ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¿Será cabrón? Este me ha perdido el respeto, pero este no vuelve a dormir en este lado como yo me llamo Paca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Ay, madre! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé!